A Marco, a Alejandro, a Jorge, a Francisco, a Dononi, a Roy, a Nane. Así que esta es una banda que hay que visitarla, obviamente, a Soltado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una trayectoria tremendamente importante en nuestra comuna. 15 años de trayectoria en distintos escenarios, en nuestra región y en el país. Con toda su música folclórica, latinoamericana, de conciencia social. Presentamos con un fuerte aplauso a los precursores de esta actividad, la Leonera Limpia para todos, al gran, pero gran, embajadores de nuestra comuna, culturales, musicales, al gran grupo Atahualpa. ¡A! ¡U! ¡Gracias! 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 ¡Estoy loco! 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 muchas gracias para el grupo Atahualpa nuevamente estar acá es un gran agrado espero que la estén pasando bien espero también que les guste el repertorio que les traigo por estar aquí por una manera limpia hace 5 años venimos luchando todos así que hay que poner las ganas y las ganas para poder venir a limpiar nuestro único lugar que tenemos aquí la Leonera el próximo tema que le vamos a hacer es un tema de nuestra de nuestra autoridad que lleva por título mi razón de vivir oye, pues tú estás dejando una... ¡Nadie! ¡Ya! como yo me enconexido de... de los niños yo en la época ¡Nadie! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí mi vida espera tu bonancia de amarte y verte crecer Como la brisa suave, tu rostro me rosa por primera vez Como el cantar de un ave, tu llanto me llena hasta enloquecer Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Porque tú eres noche estrellada, alegría sin fin Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Porque tú eres noche estrellada, alegría sin fin ¡Suscríbete al canal! Como las olas del mar, travesuras y sueños son parte de mí Como la hoja otoñal que se mece en el viento y vuelves a vivir Como la brisa suave, tu rostro me rosa por primera vez Como el cantar de un ave, tu llanto me llena hasta enloquecer Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Porque tú eres noche estrellada, alegría sin fin Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Porque tú eres noche estrellada, alegría sin fin Como la brisa suave, tu llanto me llena hasta enloquecer Como la brisa suave, tu llanto me llena hasta enloquecer Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Porque tú eres noche estrellada, alegría sin fin Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Porque tú eres noche estrellada, alegría sin fin Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Como la brisa suave, tu llanto me llena hasta enloquecer Porque tú eres sol de esperanza, razón de vivir Como la brisa suave, tu llanto me llena hasta enloquecer Bueno, muchas gracias Bueno, ahora les vamos a hacer un temita De un gran compositor Que se llama Roberto Perreiro Bueno, ustedes lo van a conocer Baila, baila, baila ¡No, no! ¡Banete! ¡Baila, baila! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora les vamos a hacer un temita que es un instrumental y se llama instrumental. Se llama, el nombre es instrumental. Es de un gran amigo nuestro que es del sector de la punta, que es el Leo, el Cherati, que no sé si alguien lo conoce. Este tema que le vamos a hacer ahora es de su autoridad, el instrumental. ¿La cara es curada? No la suba ya en fin. ¡Hola, Moni! ¡Coki! ¡¿Lo entiendo?! ¡¿Lo entiendo?! ¡Es el marco! Estamos esperando al NATS. ¡Oye! ¡Oye! ¡Al marco, marco! No, vengan, ¿de quien la vallan? ¿Está aquí? ¿La vallan a ver qué? ¡Marco! ¿Dónde era el control de los monedos? ¡Moki! ¡Cuídame! ¿Cómo estamos, güey? Tenemos... Tenemos... Tenemos problemas de comportamiento. ¡Pancho! Oye, pasa el lunes lleno, güey. ¡Pasa el lunes lleno! ¡Está lleno! ¡El agua es vida, cabrón! Por eso prefiero morirme. ¡Pancho! 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 ¡A ver, los polines del taller, molero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ese temita, como le había dicho antes, de nuestra doctoría también, que lleva por título Canto Obrero. Es dedicado a todos los trabajadores, estos viejitos que ven ustedes por ahí, con su palita, para esos trabajadores dedicados a Canto Obrero. Bueno, ahora les vamos a hacer un temita que es un emblema para nosotros, porque el primer tema que hicimos como conjunto de Atahualpa, que llega por título Cielo invadido. ¡Gracias! 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 Bueno un saludo por todos ustedes muchas gracias por venir acá cooperen chiquillos cooperen con lo que es la leonera limpia lo más importante acuérdense que para eso venimos salud por todos ustedes muchas gracias por venir y 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 cuando el pueblo se manifiesta el pueblo manda todo el rato así que fuerte abrazo para recibir nuevemente al escenario a la agrupación de producción cultural Atahualpa en La Lunera 2013 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.